Pero hay colosales diferencias en la forma como se distribuye, en quien la produce y en cómo lo hace. En el sistema nervioso central, apague un ratito, si esta es la oligodendroglia, la oligodendroglia es una célula estática, estática significa que ella no se mueve, pero tampoco se mueven los axones que están en su derredor. Los axones de cada neurona, entre 60 a 120, los oligos suelen manifestar hasta 60, pero pueden avanzar hasta 120, normalmente, los axones se colocan en relación con cada una de las prolongaciones. Este es el oligodendrogcito, que es estática, no se mueve, y estas son las prolongaciones que le van a, lo que forma adentro es mi lina y se las va a mandar a cada uno. Resulta que forma, yo digo la naturaleza y no de osito, porque no creo en Dios, soy ateo. Las prolongaciones tienen una afinidad extraordinaria para toparse con el centro de cada axón, casi con el centro de cada axón, y al toparse lo hace desde el centro hacia la periferia, o desde proximal a distal, haciendo esto. Desde el centro hacia la periferia, que es lo mismo que decir de proximal y se aleja a distal, o sea, siempre en este sentido. ¿Sí me hago entender, no? Ok, no termino los demás porque es lo mismo. El oligodendrogcito, siendo estático, las prolongaciones cuando comienzan a fabricar su mielina, lo hacen en el sentido antihorario y prohorario, o sea, en contra de las manecidas del reloj, y en el sentido de las manecidas del reloj. O sea, si yo soy una fibra, me da la vuelta así, y después me da la vuelta al revés, y regresa de nuevo así, y regresa de nuevo al revés, y así sucesivamente. En el caso contrario, en la célula de Schwann, ella no es una célula estática, sino que es una célula dinámica. Entonces imaginémonos que este es el axón. Y lo que hace él, la célula de Schwann, es como que pegarse. Y se pega, y se pega, y se pega más. Y se pega de tal manera que se puede decir que se engrupe, o se mete, o se indenta en el interior del axón. ¿Sí ven el dibujo? Como que hace esto. ¿Sí? Y al hacerlo, comienza a rotar. Por lo tanto, esto es longitudinal. De proximal a distal, o de central a periférico. De proximal a distal, o de central a periférico, pero longitudinalmente, porque va a lo largo de la fibra. Desde lo más central y periférico, hacia lo más distal. Desde lo más central, o proximal, hasta lo más distal o periférico. En cambio, Schwann, lo que hace es antihorario y horario, antihorario y horario, antihorario y horario, y así por seculorum, hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? Por lo tanto, es una célula dinámica. Ella se mueve alrededor del axón para, rotacionalmente, en contra y en pro de las manecillas del reloj, ofrecerle mielina. La mielina, en términos generales, está formada por los siguientes elementos. El 90% de la mielina está formada por dos proteínas, que son la proteína básica de mielina y la GMO, como la óptica. Glicoproteína, de mielina, de oligodendrocito. Proteína básica de mielina. Glicoproteína, de mielina, de oligodendrocito. Cuando les pregunte, es una pregunta que yo suelo hacer mucho, porque es una pregunta sencilla, para que salgan bien. Pero, por favor, lo recalco, y siempre lo digo, pero no me hacen caso. No me... Pongan las siglas, pónganme la palabra. Si quieren ponerme las siglas, me las ponen entre paréntesis, después del nombre. O sea, proteína básica de mielina, entre paréntesis, PBM. Bueno, si me ponen PBM, yo asumo que es partido rotosista ecuatoriano, central de fuerzas populares, la puta alianza país, que hay que tener una P adelante, bla, bla, bla. El PC, el partido conservador, el partido liberal, el puta, el PSM, el EO, el partido comunista, masista, el feminista ecuatoriano, bla, bla, bla. O sea, pónganme la palabra. El 90% de la mielina es a expensas de la proteína básica de mielina y de la GMO, o sea, de la proteína de mielina de ibuagrosito. Pero la más principal, valga la redundancia, siempre va a ser la proteína básica de mielina. Con una sencilla razón. Cuando ustedes quieren averiguar si una enfermedad es desmielinizante, esto es un criterio clínico, pero para que vayan aprendiendo algo de medicina real. Ustedes le hacen una punción lumbar, le sacan líquidos de palovarquí a un paciente con el propósito de investigar X, Y o Z esta cosa. No viene el caso, pero quieren investigar presencia de proteína básica de mielina, que es la principal de todas las componentes de la mielina. En una persona normal, o sea, le hago a cualquiera de ustedes una punción lumbar pretendiendo pescar proteína básica de mielina y no la voy a encontrar, porque está pegada en su 100% a la mielina normal como componente normal. Pero si algo desmieliniza el sistema nervioso central, voy a encontrar proteína básica de mielina. O sea, ups, viene el laboratorio y te dice, doctor, descubrí proteína básica de mielina. Ese fulano probablemente qué enfermedad tenga. ¿Qué? Esclégras es un fulano. 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 El otro 10% está formado por. Colesterol. Colesterol. Esfingomielina. Esfingoamielina, fosfoglicéridos, glicolipios, triglicéridos, ácidos grasos, y glicerina. ¿Qué tienen para hidroquicia? Ahí se les pregunta, ¿qué tienen cuatro elementos de los elementos en la mielina? Obviamente, los otros elementos son conspicuos, o sea, son irrelevantes, en realidad son irrelevantes. Pero hay que saber cómo está formada la mielina, 90%. La mielina a su vez, sea la del central o sea la del periférico, está formada por dos líneas, pero una línea densa mayor, que fue lo que dijo, perdón, una línea densa mayor y una línea densa menor. La línea densa mayor está formada, estos hipócrinos exactamente como lo voy a decir, la línea densa mayor, se llama línea densa mayor porque es finita, pero es full oscura, es negruzca. Y está formada por dos capas proteicas, dos capas proteicas fusionadas de la membrana plasmática de una sola célula de Schwann, y es proteica pura, por lo tanto, la línea densa mayor, por dos capas proteicas internas fusionadas de la membrana plasmática de una sola célula de Schwann, y es proteica pura. Por lo tanto, la línea densa mayor siempre es la que inicia cubriendo por dentro al axón, y debe ser así, proteica. Por nutrición, así es, permite la nutrición, bomba de sodio de potasio, la entrada de colonización, y bla, bla, bla. En cambio, la línea densa menor, es grasa, y la cubre siempre por fuera, y está formada por copia. Por la aproximación de las superficies externas, de las membranas plasmáticas adyacentes de dos células de Schwann. Repito, está formada por la aproximación de las superficies externas, de las membranas plasmáticas adyacentes de dos células de Schwann, y siempre es grasa. Eso hace que siempre por dentro, al ser proteína, lo nutre, pero al ser siempre por fuera grasa, lo aísla. ¿Sí? Por lo tanto, la mielina siempre empieza a ser mielinizada por dentro, con una línea densa mayor proteica, y siempre termina por fuera siendo mielinizada, con una línea densa menor grasosa. La proteica interna lo nutre, la externa grasosa lo aísla. ¿Lo aísla de quién? De quien está en derredor de él. ¿Sí? Con el propósito de que nadie la active por las puras alcantarillas, con excepción de en qué sitio. ¿Cuál es el sitio donde sí activa el medio intersticial externo a una fibra nerviosa mielinizada, poquito, muchito o escaso? Este es el axón. Imaginémonos que es un axón de 5 kilómetros. No hay axones de 5 kilómetros. Estoy siendo exagerado. Un metro, tres metros, bla, bla, bla. Y pongamos al lado otro axón del mismo kilometraje, de 5 kilómetros. No voy a poner 5 kilómetros. Un metro es el promedio mínimo. Tres metros es el máximo, y hay un pequeñita de escaso kilómetro, no se entiende. La mielina va a cubrir a ambos axones, axones largos. ¿Ya? Longitud o largo. Esta la voy a cubrir de tronco de mielina. ¿Ya? Y esta la voy a cubrir de mielina menos transversalmente gruesa. O sea, me refiero a diametralmente en el sentido transversal. Pero le voy a poner más esos cortes. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Ah, los todos de... Eso. Entonces, primer principio básico. Longitud. Diámetro de la mielina. El número de nódulos de Ranvier. Mientras la longitud de una fibra sea mayor. Uno. Mientras mayor sea el diámetro de mielina. Dos. Y mientras menos nódulos de Ranvier tenga. Tres. Hará que esa fibra sea espectacularmente buenísima para la conducción nerviosa. Entonces, repito. Mientras más larga sea la fibra. Mientras mayor diámetro transversal tenga de mielina que lo cubra. Y mientras menor cantidad de nódulos de Ranvier tenga, la espectacular conducción va a ser prevalente en ese tipo de fibra cumpliendo esos tres parámetros principales. Entonces, esta es una fibra. Entonces, esta es una fibra larga de un metro, pero resulta que tiene tronco de diámetro, pero solamente tiene uno y dos nódulos de Ranvier. Entonces, el impulso hace que llega, pero se topa con la grasa. O sea, la línea densa menor. Y digamos que como el jabón en el agua resbala. Resbala, resbala y se topa con un hueco. Ese hueco es el nódulo de Ranvier. Ese nódulo de Ranvier es un sitio desnudo o desnudado de mielina. O sea, no hay mielina. Y resulta que todas las partículas formando bombas de sodio y potasio se acumulan en el segmento desnudo de mielina. Entonces, lo que se desparramó con un jabón en el agua y dice, ah, vea que hay un hueco. Y ahí me meto y la despolarizo. Y avanza el estímulo. Pero viene el de acá, el que se desparrama. El de acá llegó, se une con este y lo hace más rápido. Sencillísimo. ¿Sí? ¿Ok? El otro caso. Esta es una fibra de un metro. Es larguísima, igual que la de acá. Pero eso no la hace rápidamente conductiva. Porque tiene un diámetro más pinche. ¿Sí? Y tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, trescientos. ¿Sí? Súper sencillo. Súper sencillo. Y en el espectro extraordinariamente contrario, tenemos un axón amelínico. Que puede ser inmensamente grande, aunque por definición las axones amelínicos tienen que ser pequeñas. Pero ustedes van a decir, si es pequeño, de pocos milímetros. Este desgraciado, puchica, la conducción va a ser súper rápida. No. Porque necesita tener mielina en su derredor y nóbulos de rambier. Pero como no la tiene, y al no tenerla, por lógica no va a haber nóbulos de rambier. Va por como torturista. Y siendo más pequeña, pero sin mielina y sin nóbulos de rambier, la conducción es recontra más lenta que en una fibra que es mucho más grande, pero más mielinizada y con menos nóbulos de rambier. Esto, entre comillas, tiene aplicación clínica. Y por suerte esto les explica algo interesante. Mientras la fibra es más grande, y mientras la fibra es más mielinizada, y mientras la fibra tiene menos nóbulos de rambier. Entonces, en el sentido de sensibilidad, son las fibras que llevan propriosección consciente. Y en el sentido contrario, la motricidad hacia los músculos. Por lo tanto, todo lo que es propriosección consciente, y todo lo que es motricidad, es 100% mielinizada, 100% tuca mielina, y una fibra bastante larga. ¿Sí? El otro lado, las fibras amielínicas son pequeñitas, pero no tienen mielina, y tampoco tienen nóbulos de rambier. Eso hace que la conducción sea diametralmente opuesta, súper lenta. Y ese tipo de fibras es para más llevar el dolor difuso. Dolor difuso significa en las mujeres, el cólico menstrual, en el cáncer, los cánceres o las derivaciones neoplásicas o las metástasis. El dolor por vísceras huecas, alguien les pegó una puñalada en, qué sé yo, en el intestino, o dañó el hígado, vísceras sólidas. Un hemoneurotoras, después de un disparo, después de una lesión de pleura, pa, se inunda la pleura y se aprieta o se comprime el pulmón. Una pericarditis constrictiva, alguien lesiona el pericardio, se llena de sangre, comprime el corazón y produce una pericarditis constrictiva. Todo eso produce dolor, pero es un dolor difuso. Difuso significa que, qué sé yo, alguien viene y me dice, tengo un dolor en el corazón. Obviamente la gente se toca el corazón, pero nadie puede decir, me duele exactamente más, aquí. No, me duele todo esto, ¿ya? En el dolor por cáncer óseo, tienen un cáncer, qué sé yo, tienen un osteoblastoma o un osteosarcoma de la cabeza del húmero o de la cabeza del fémur. Nadie dice, me duele exactamente la cabeza del fémur, les duele todo el maldito hueso, ¿ya? Pero obviamente el tumor está localizado en un sitio específico, pero ustedes no lo pueden definir, localizar, pero sí describir. Es un dolor difuso, difuso significa que no es localizado. Creo que sí me hice entender. Ya, sigamos. Existen dos potenciales, el potencial de reposo y el potencial de acción. Cuando el potencial está en reposo, se asume, se asume que la carga por dentro es aproximadamente, por dentro de la cera, ¿verdad? Es aproximadamente entre menos 80 a menos 90 milivoltos. Pero cuando el potencial de membrana de reposo traspasa los límites a través de la despolarización, se positiviza en el sentido contrario hasta llegar aproximadamente a más 40 milivoltos. Regresemos al potencial de membrana de reposo. Dos fenómenos, por decirlo así. Un fenómeno que depende del potasio y un fenómeno que depende del sodio. Pero estamos en potencial de membrana de reposo. Vale recalcar que cuando la membrana está en reposo, debe haber aproximadamente 30 veces más potasio dentro en relación con el potasio de afuera. Al revés, tiene que haber de 10 a 12 veces más sodio afuera que en relación al que está dentro. Bueno, repito, en el potencial de membrana de reposo, o sea, cuando la membrana está ruca, debe haber 30 veces más potasio adentro en relación con el potasio de afuera. Y en relación con el sodio, tiene que haber de 10 a 12 veces más sodio afuera en relación con el sodio que está dentro. En relación con el primer fenómeno en relación con el potasio, tiene que haber una salida, salida difusiva, no por transporte activo, difusiva porque está el potencial en reposo, está rojo, no hay actividad. Entonces, difusivamente o por difusión, tiene que salir potasio de adentro de la célula hacia afuera. Pero que evita que lo que está adentro siga saliendo más hacia afuera, valga la redundancia. La positividad externa que le ofrece quién? El sodio. Al revés, en relación con el sodio, es lo mismo que el potasio, pero al revés. El propósito del sodio es, difusivamente hablando, como está en reposo, entrar a la célula de afuera hacia adentro. Pero que evita que el sodio siga entrando más de afuera hacia adentro. La negatividad interna de adentro de la célula. Pero, ups, ¿qué sucede? Que el potencial de membrana de reposo siempre va a ser menos permeable al sodio que al potasio. ¿Sí? Siempre, siempre el problema va a ser con el sodio. En el potencial de membrana de reposo, siempre va a ser la membrana de reposo menos permeable al sodio que al potasio. Por lo tanto, esta menor permisividad para el sodio y no tanto para el potasio, le va a dar chance al sodio a que pueda salir más en relación al sodio, a que pueda entrar menos. Así de sencillo. Por eso es que sale siempre más sodio, perdón, sale más potasio de adentro hacia afuera y entra menos sodio de afuera hacia adentro. Creo que está sencillo así. Y se dedica a leer 400 páginas de cualquier libro de pinche de fisiología. Pero viene el potencial de membrana de acción y comienza a aumentar de menos 80 a menos 90, a menos 60, a menos 40, a menos 30, a menos 10, a más 10, a más 20, a más 30, hasta que llega a más 40 milivoltes. En ese momento se está despolarizando en forma progresiva la célula. ¿Qué pasó? Transporte activo. ¿Se abren quiénes? Los canales de sodio. Pero también entra sin querer qué cosa. No, entra cloro. ¿Por qué creen que entra el cloro? Y hay un concepto un poquito erróneo. ¿Por qué se inhibe? Porque el cloro también inhibe, porque se carga negativo. ¿Por qué? ¿Qué lo hace? Para que en un momento pare de funcionar el sodio dentro de la célula. Para que en un momento éste inhibe al sodio. Y pueda otra vez... ¿Por qué inhibe? Sencillamente lo contrarresta. Imaginémonos el supuesto no consentido. Hay un concepto muy erróneo en los libros que dicen O la célula se despolariza o se hiperpolariza. Es recontra falso. La hiperpolarización es parte de la despolarización. Está dentro de la despolarización. Cuando se abren los canales del sodio con el propósito de que entren estos por transporte activo. O sea, utilizando ATP, bla, 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 en toda la vaina. El sodio entra. Pero también entra cloro. El cloro al entrar con su carga negativa le hace la contra del sodio para que la positividad de ese sodio no sea más de 40 y que no llegue a 100. Entonces, en el momento en que la célula se está despolarizando llega a 40, pero porque el cloro le permite llegar hasta 40. Si el cloro no entrara, ya no fuera 40. Sino más 60, más 100 y más 3520. Estoy siendo exagerado. ¿Por qué hago estos hincapié? Porque hay enfermedades que van a haber y que dañan los canales y se llaman canalopatías. Las canalopatías pueden ser o por daño de los canales del sodio, o por daño de los canales de potasio, o por daño de los canales del cloro, o por daño de los canales del calcio. Pero ninguna canalopatía es de todas o de dos. Siempre es o del sodio, o del potasio, o del calcio, o del cloro. Cada una tiene nombre y apellido y cada una tiene un tratamiento distinto y cada una de ellas tiene una clínica distinta, pero esa tontería no viene al caso. Esa era la idea. Entonces, en el primer momento, ¿qué pasa? Entra sodio, transporte activo, entra cloro, difusión y sale potasio. Primer elemento. Segundo elemento, ¿qué sucede? En el segundo elemento se produce lo que es... ¿El impulso ya recorrió? Vamos al transporte. El primer evento eléctrico es entra por transporte activo sodio, entra el cloro y sale potasio. Ya, ¿el siguiente elemento vendría a ser que sale el potasio? Antes. Antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Para que no siga entrando el sodio. Se cierran los canales. Eso. Segundo elemento, se cierran los canales del sodio. Pero a pesar de que se cierran los canales del sodio, la célula sigue en qué cosa? Despolarizada. Pero ya nada sobre la Tierra la puede despolarizar más. Y a eso se le llama periodo refractario. La célula está despolarizada, pero suspendida. Ya nadie me despolariza más. Y ya no puede ser estimulada. Y ya no puede ser estimulada, sino hasta que empiece de nuevo el córreo y va de nuevo. Segundo elemento. Tercer elemento eléctrico. ¿Qué sucede? La membrana sobrepermeable para los iones de potasio. ¿De qué? ¿Sale potasio? ¿Sale potasio? Ok. ¿Sale potasio cómo? Atrás de la membrana de potasio. ¿Por difusión o por transporte activo? Ah, por... Transformativo. No, sale solito. Con difusión, pero de adentro hacia afuera. ¿Y qué pasa con el cloro? ¿Qué entró? ¿Qué pasa con el cloro? No. Porque es un cloro que entró. Sale. ¿Sale el cloro? ¿Y sale cómo? Por el cloro. No, por difusión. No, el cloro es el único pinche que de esa manera funcione. Difusión hacia adentro, difusión hacia afuera. Y el cuarto y último, para ya cerrar el ciclo y regresar para el potencial de membrana de reposo. Ya no se puede volver a estimular. No, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué pasó con el sodio que entró? Tiene que salir. ¿Cómo sale? ¿Por transporte activo o por difusión? Sí. ¿Por transporte activo? ¿Por transporte activo? Sí. Yo se lo dije. Y regresamos al potencial de membrana de reposo. Ahora, ¿qué practicidad tiene esta cuestión? Imaginémonos el supuesto no con sentido que mientras se está dando la repolarización, mientras se están cerrando los canales del sodio, mientras está el potasio saliendo, ¿qué sucedería si los canales no se cierran? El sodio sigue entrando, pero el potasio sigue saliendo. Al seguir entrando el sodio, pero al seguir saliendo el potasio, la membrana se mantiene, ¿qué cosa? Es polarizada por sécula, sécula, y por ende se mantendría en qué posición fisiológica. Contracturada. ¿Sí? Eso les explica los espasmos musculares, la espasticidad muscular sostenida de los infartos cerebrales, les explica las tetanias por hipocalcemia, les explica todas las contracturas musculares que se les ocurran, y a esas enfermedades se les suele llamar miotonía. Vayan viejos nombres clínicos. Miotonía. El sodio entra, entra y entra, porque hay una discapacidad de los canales de sodio para hacer qué cosa? Para cerrarse. Como no se cierran, dejan entrar a quien le da la gana. Pero como están dejando entrar a quien le da la gana, la bomba de potasio sigue sacando potasio. Entonces, hay poco sodio afuera, mucho sodio adentro, hay poco potasio adentro, y mucho potasio afuera. Al revés. Al revés. Y a eso se le llama miotonía. Entonces, mantiene, ¿qué cosa? La contractura muscular por sécula sepulorum hasta que un medicamento lo pare. Eso es patológico. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál sería el único evento fisiológico en el que esto debe ser normal? Un calado. Un calado. La rigidez cadávera. O el rigor morir. Es lo único. Obviamente, el libro mortis desaparece una vez que se acabó todo el ATP, se acabó el sodio, se acabó el potasio, y el músculo ya regresó a su hipotonía normal hasta que se me cruza, muere, se hace huesito, bla, 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 regresa a Jesucristo, que no regresará nunca si seguimos con el bienza país, y lo resucite y lo lleva a la derecha y lo paga y ya viene a la infierta. ¿Sí? Sigamos. El único nociceptor que no reacciona lesivamente frente al daño del tejido es cuando no lo daña pero fabrica elementos del disco de facción tisular, PUS. ¿Sí? El contenido purulento es producto de no lesión, sino de incuria sobre un tejido, pero no lo lesiona, lo que hace es que reaccione provocando secreciones del disco de facción tisular. Quizás lo dañe levemente a la dermis o a la epidermis pero no lo destruye o no lo necrosa como tejido. ¿Sí? Sigamos. Ya, y hay los primeros sectores que son los discos exceptuando los discos de mente o perdón, ya, los folículos pilosos, las terminaciones nerviosas libres perdón, las terminaciones nerviosas libres, los discos de mente y los folículos pilosos están enrobados en un gran grupo que se llama receptores no encapsulados. Mientras más superficial es la piel, el receptor es más no encapsulado. A medida que la piel va profundizándose a epidermis, dermis, plexo subhermidérmico, plexo interpapilar, plexo subpapilares, tejido celular subcutáneo, hasta un milímetro o mil décimo de milímetro antes de llegar al músculo va de superficialidad a profundidad. Existen un par de teorías en las que no quiero entrar ahorita porque tiene que ver con dolor que está alcanzada en tu recontra que en el miércoles. Lo veremos quizás después en otro momento. La idea es que mientras más superficial es la piel, más no encapsulado es el receptor. La idea antigua que se mantiene todavía pero es una idea un poquito torpe, para mí es torpe, es de darle nombre y apellido a los discos. O sea, el disco de Merkel, el disco de Pachini o el propúsculo de Pachini, el propúsculo de Rufini, el propúsculo de Krauss, el propúsculo de Meister, bla, bla, bla. sí, quedaron para la historia, existen los fulanos, esos son los apellidos, pero la idea es que mientras más avanzamos en profundidad desde la superficialidad a la profundidad de la piel, los receptores van siendo de no encapsulados a encapsulados. antes incluso se hablaban de los cabellos un par de tipos, uno se llamaba von Frey y el otro se llamaba Wolf Schader, en el sentido de que el uno, von Frey, decía que había receptores específicos para cada situación de sensibilidad, o sea, había uno para presión, había uno para tato, había uno para bla, bla, bla. En cambio, el otro, Wolf Schader dijo no, él creó una teoría que es la que se mantiene ahorita a pesar de que no está 100% aceptada, pero es la más.